Bueno, ahora sí, volvemos contigo Lorena, te vemos y te escuchamos, adelante. Bueno, seguimos trabajando en lo que tiene que ver con el paro y con el movimiento en el día de hoy. Estamos en 18 de julio frente a la Universidad de la República. Verán, el movimiento es sensiblemente menor a una mañana habitual. Sin embargo, podemos decirles que la presencia de Omnius de Cutsa fue anunciada, que están trabajando con servicios de emergencia en un 50%. Se nota la presencia de Omnius en la ciudad, en todos los lugares donde estuvimos en la mañana de hoy. También hemos podido ver que están circulando Omnius de Cutsa. El movimiento vehicular es sensiblemente menor a un día habitual, ¿verdad? Igual mucha gente en el día de hoy se moviliza en auto cuando habitualmente no lo hace. En cuanto a comercio, bueno, vemos que en su gran mayoría están abiertos. O sea, algunos que permanecen cerrados. Algunos también abren un poquito más tarde, ¿no? Pero hay unos cuantos que no han abierto en el día de hoy. Les mostramos este pantallazo de cómo se presenta la principal avenida hoy en el día, este día de paro general, el primero del año. Y hemos elegido este lugar porque desde hoy, desde las primeras horas de la mañana, AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, está ocupando esta facultad, la Facultad de Derecho aquí en 18 de julio. La ocupación es simbólica en el marco del paro, en el marco de la lucha que vienen liberando, bueno, reclamando el 6% del Producto Bruto Interno para la Educación, para ANEP y para UDELAR. La ocupación del día de hoy va a ser durante esta jornada, se levanta al cierre del día, al cierre del paro, y hay una convocatoria además marcada para el mediodía, aquí donde nos encontramos en la explanada de la universidad. A las 11 se van a estar reuniendo en la sede central del PIT-CNT, para posteriormente hacer una movilización aquí frente a la Universidad de la República. Rapidito hacemos un repaso, que la educación hoy está de paro, tanto en el sector público como en el privado. Hoy temprano pudimos dialogar con Celsa Puentes, que nos decía que los liceos están abiertos, los chicos van, algunos profesores no van, otros sí, y se pasa falta, aunque no se tiene en cuenta en situaciones complicadas de que la falta de hoy te defina algo. Por supuesto que hay esa tolerancia, nos decía. En cuanto a la universidad, bueno, ya ven, está siendo ocupada la Facultad de Derecho, hay paro en todos los sectores, y el cronograma de ocupaciones va a continuar en los próximos días. El transporte, como le decíamos, adhiere UNOT y ASCOT, hay un 50% de frecuencias aproximadamente en lo que es CUTSA y COPSA. En cuanto a la salud, el Sindicato Médico del Uruguay está realizando un paro en el sector público y privado en el día de hoy, en el día de hoy también para la Federación Médica del Interior y el Sindicato de Anestésico-Quirúrgicos. Prácticamente no hay actividad en oficinas estatales, banca estatal y privada, y también entes, además de, por supuesto, oficinas de la Intendencia. Así les dábamos un panorama de cómo se viene desarrollando entonces el día de hoy en cuanto a este paro general. Desde aquí me despido hasta mañana. Y contarles también que el solcito está saliendo, porque hasta ahora las nubes no permitían salir. Bueno, ya de a poquito va calentando, así que esperamos que suba la temperatura como ustedes nos prometieron con el pronóstico.